Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Pequeñas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes sus recuerdos Mi corazón, ha sido imposible sacarte de mis seres Llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás tratada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar Lo consigo, ay amor Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Son viejos momentos que se olvida con el tiempo y muere Sin una razón, ha sido imposible sacarte de mis seres Y en cada parte mía, en el silencio más profundo Escucho tu voz, escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás tratada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños, es que en mis sueños Y es que en mis sueños estás siempre presente Y es que en mis sueños, sin una razón, no puedo sacarte de mi mente Y es que en mis sueños, no puedo escapar Por más que quiero olvidar, lo consigo Ay amor, hay que todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó Que no puedo sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual te siento aquí arrepentido Que no puedo sacarte de mi mente No chupé valor a tu amor No precié tu calor Con toda pasión ¡Ey, nena! ¡Uy! ¡Ey, nena, 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 nena! ¡Ey, nena, 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 nena! Estas pequeñas cosas Que no puedo sacarte de mi mente Así es imposible sacarte de mi ser y de mi piel Que no puedo sacarte de mi mente He tratado de creyerme que lo que yo siento hay no es amor Que no puedo sacarte de mi mente De aquellas cosas que vivimos tú y yo son difícil de olvidarlas Con mucho amor y cariño